No creo que el resultado sea justo, Bivol ganó dos rounds más Turquía al Alcic muestra su descontento con el triunfo de Beterbiev y quiere una revancha. El resultado del combate entre Dmitri Bivol y Artur Beterbiev sigue generando polémica. A las críticas de Arihan por la decisión de los jueces de otorgar el triunfo a Bivol se sumaron las quejas de lo acontecido en Riyad por parte de Turquía al Alcic, ministro de la Corte Real de Arabia Saudí. No creo que el resultado sea justo, en mi opinión. Los dos son como mis hermanos, pero creo que Bivol ganó dos rounds más. No sé por qué el resultado es así, pero me concentraré en intentar hacer la revancha. Se lo merecen. Si aceptan, lo haremos, dijo a The Stomping Run tras la pelea los jueces eligieron en las tarjetas ganadora Beterbiev por 116 a 112. Tanto Arihan como Dmitri Bado pidieron también revancha para que quede claro quién es el mejor. Por su parte, la ex mujer de Bivol, con quien mantiene demandas judiciales por presunto maltrato doméstico, celebró el triunfo de Beterbiev, el karma ha alcanzado a este imbécil, declaró sonriente. Noticia número 2. Fue gratificante ver perder a Bivol eso demuestra que perdí contra él por no estar en forma yo le gano a Beterbiev. Todos saben que Beterbiev no es peleador para mí y mucho menos Bivol, el caso de Bivol es algo del pasado que debo enmendar, sucedió por no entrenar de la manera correcta, nos equivocamos en elegir un plan de entrenamiento diferente, pero él jamás me ganaría y mucho menos Arthur. Si es muy posible una pelea contra Beterbiev espero suceda muy pronto y contra Bivol esa es una revancha que me la debo a mí mismo y si deberá suceder es mi obligación que esa pelea suceda al igual que contra Crawford.